La Agenda Cultural de la Casa del Libro Total da inicio desde este lunes 10 de junio con el evento llamado Guitarra para Todos. En este espacio estará como invitado especial el artista Jonathan Mauricio Ortiz desde las 6 y media de la tarde presentando su talento y experiencia con la guitarra. Asimismo, este martes 11 de junio la Casa del Libro Total abre el espacio desde las 6 y media de la tarde para los amantes de la literatura y el teatro que quieran dar a conocer historias literarias. Y continuando con la Agenda Cultural de esta semana, para los mayores de 14 años da inicio el escenario de Cine en la Casa, un ciclo cinematográfico irreverente que busca volar la imaginación de los fanáticos de la pantalla grande. Este 13 de junio desde las 6 y media de la tarde podrán asistir. Finalizando la semana puedes vivir una experiencia con los Diálogos para la Diversidad donde estará invitada especial Caron Rincón desde las 5 de la tarde. Y ese mismo viernes la Casa del Libro Total cierra su agenda cultural con el Cineforo desde las 6 y media de la tarde dirigido por el Parque Estudio y Reflexión Colorí, espacio apto para todo el público.